Hola Acuario, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes 18 hasta el domingo 24 de noviembre de 2019. Durante este periodo semanal te sentirás por las nubes, te rodea un tono afirmativo que contribuye a que estés con mayor control a la hora de tomar importantes decisiones de tipo laboral o económico. En cuestiones sentimentales estás más tranquilo o tranquila de lo habitual, sabes lo que quieres y aunque no estés físicamente al lado de esa persona no te sentirás solo ni sola, puesto que ahora te envuelve un halo energético de seguridad y autoconfianza estupendo. Es una semana excitante en la intimidad que cambiará radicalmente la dinámica que estás viviendo ahora. Vamos ahora a detallar los aspectos concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para ti. En cuanto a la salud es posible que surjan algunos trastornos nerviosos los primeros días de semana que puedan haberte mantenido deprimido o deprimida anteriormente. Afortunadamente la energía lunar hace que se propicien restablecimientos y contribuye a mejorar los padecimientos crónicos. Si puedes, si te lo puedes permitir, intenta enfocarte en cosas positivas. Escucha música agradable que te guste, intenta ver alguna serie o película que te agrade, que te haga reír. Son días en los que se necesita mucho reírse, pasárselo bien y eso cambia mucho el chip, cambia mucho la mentalidad. Para el tema laboral, tu talento y capacidad para la innovación te ayudarán a sobresalir donde quiera que estés. Este ciclo astrológico es de grandes movimientos incesantes y aquello que parecía complejo se está perfilando mucho más fácil de lo que piensas e imaginas. Para el tema económico, esta semana es súper favorable el área de los negocios, así que aprovecha porque hay dinero esperándote donde menos piensas. No hay razones para sentirte deprimido o deprimida por una cuestión económica. Todo tiene solución y tú lo sabes bien. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 22, que es un número cabalístico mágico, el 25 y el 50. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima suerte. Y por último, en el amor, evita confundir una intuición con unas sospechas sin bases sólidas, puesto que debido a ciertos aspectos contradictorios en los astros, puedes sentir que interpretas mal alguna palabra, señal o gesto. Es muy importante que sobre todo valores el amor entre ambos. Si tienes pareja, esta semana va a ser decisiva para seguir queriéndoos más. Si estás soltero o soltera, tu agilidad mental y versatilidad acercarán hacia ti el corazón de esa persona que se alejó de tu lado. Sin más, te invito a que te suscribas gratis a este nuestro canal de YouTube si quieres recibir gratis todos los días tu horóscopo diario. Haz clic en el botón rojo de suscribir que estará en el canal, activa el símbolo de la campanita que aparece al lado y de ahí selecciona todas para recibir todas las notificaciones. Sin más, disfruta de tu excelente semana. Hasta la próxima, acuario.